Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Heart of Cry Vamos a empezar eligiendo personajes Tenemos un guerrero Un lancero Y una pistolera Voy a coger a la mía pistolera Introducimos nombretillo Ya no nos dejan poner más de 6 caracteres Y marcamos para comenzar Vamos allá, entrando Seguro que no cuesta un poquito Ahí lo tenemos Tenemos a nuestro personajete Venga De momento todo automático Y entre la misión Sencilla Vale Vemos que tenemos aquí un tiempo Imagino que si no le damos en ese tiempo lo hace automáticamente Con lo cual igual lo podríamos dejar ahí todo el día Y cuando volviéramos tendría casi todas las visiles ya completadas Vamos a equipar esto Vamos a equipar esto Más enemigos carabajitos Pin, de momento Pues elevado Lo vemos aquí Vemos la experiencia que nos da aquí los muertos Por matarlos nos dan algo de experiencia No solo dependemos de las misiones Aunque da muy poquita la verdad Tendríamos que pasar ahí mucho tiempo para que no subiera un solo nivel Vale, este está Vemos el nivel que desbloqueamos las habilidades Esto no se que quiera aquí Seis segundos Ya le estoy dando Aquí vemos la hora nuestra No la del servidor Aquí no se si tiene algo para nosotros Esto yo creo que es para primera recarga O de a ver Vamos a probar a darle aquí Correcto Esto es para recargar Venga, completa ¿Tú qué quieres? Uno de tres Se nos cierra simplemente Le damos aquí A nivel 28 Y a nivel 50 Vale Inventario Espérate A ver, primer botón Equipamos Eso es Esto ya sabemos porque es para teletransportarse Hacer las misiones, damos sobre la botella Y llega directamente al objetivo De momento no nos hace falta Porque las misiones están todas cerquita Nueva habilidad Equipamos botillas Más poder de ataque Caen todo rápido y fácil No tenemos mucho problema No nos da tiempo ni a pegarnos Caen de un golpe Lo que sí que no se ve es a más gente por ahí Eso, sáltalo Venga Venga Bueno, para ser un RPG Está bastante bien de gráficos Y va bastante fluido A ver, la habilidad especial esta Oh, se polimorfa Queda por dos Y esto ya va a estar Eh, parece que va un poquito mejor la conexión De repente desapareció Supongo que será porque estoy dentro de un lado un huevo yo solo Entonces no nos afecta mucho La conexión Al salir ya debería de ponerse esto en rojo seguramente De momento no Lo que pasa es que no se ve ni rojo No se ve nada No se ve nada Como si no tuviéramos conexión Se va a matar aquí ahora 10 enemigos Esto se desbloquea a nivel 24 Creo que es la habilidad especial que nos aparecería aquí abajo ¿Qué nivel vamos? Vemos ahí arriba nivel 17 12.000 de poder de ataque 4.000 de vida Personaje Ahí vemos el equipamiento Por aquí que nos queréis Vale, titulitos De momento no tenemos título ninguno Fuera Sabemos que más o menos nos han dado Ninguna para comenzar No sé más adelante Podremos ganarlas de alguna forma O seguramente podemos Invirtiendo dineritos Vale, eso sería de la primera recarga Esto para adentro Subiendo ahí el poder de ataque Vale, recolectando las dos piedrecillas Entregamos Bien, todo de fuera Bien, todo de fuera Ahora parece que le cuesta un poco cargar 6 segundos Vale, nos han metido un albongueo Por eso le ha costado Vemos ahí la flechita que nos tiene que para salir A ver ¿Qué nivel vamos? 23 Vida por 5 Ah, vale, le baja bastante bien la vida Y si queremos movernos Mira Marcamos ahí Pero deja de atacar automáticamente Vale Vamos a ir a por 3 Por aquí Vale, vemos Lo que tenemos Esto supongo que es para cambiarle la apariencia No tenemos ninguno Así que nos viene siendo igual Y el híbrito este Son las habilidades Esto lo equipamos Parece que ya ha acabado con el oponente este Salimos de aquí Si no le damos nosotros al botón de salir Ya nos sacaría automáticamente Bien, esa está Estamos A nivel 30 Mantura, lo he dicho Ya vemos como ya tenemos aquí La habilidad especial Ya nos podemos polimorfar También se ha subido bastante ahí el poder de ataque Ok ¿A dónde nos llevas ahora? Listo Nueva habilidad Equipamos Y continuamos Por aquí, ¿qué me quieres? Oh, nueva opción Vale, para mejorar la polimorfia Eh Podría mejorar la del tirón Ahí estamos Hasta ahí llego de momento Vale, no tenemos pa más Todos ahí te quedas Que se viene ahí Vale, saltame este vídeo Del castillito este al que entramos ¿Qué nivel vamos? 29 Ya nos deberían de dar la montura en breves Ahí tenemos la montura Nuevo correo Arrastramos hacia arriba para subir a la montura Mira Me recoges todo Eso es ¿Qué más? ¿Qué más? Para mejorar la montura Me parece que también tenemos Mejora Solamente nos tienen una manzanita Tampoco era una cosa del otro mundo ¿Tú qué brillas aquí? Tú que brillas aquí 980 Vale, supongo que sea por gastar gemas Y para intercambiar cosillas No tenemos ninguna Así que fuera de aquí De momento nos toca ir completando las misiones Ya vemos ahí nivel 41 la mascota Estamos a 32 Y bueno, como más o menos ya sabemos de que van los mrpg Y lo vimos un poquito Yo lo veo acá ¡Nos vemos chavales!